El alcalde de Alcorcón, David Pérez, y el presidente de la Fundación Red Madre, Antonio Torres, han firmado un convenio de colaboración a través del cual se desarrollará, desde la Concejalía de Infancia y Mujer, una iniciativa pionera en una administración local en España que apoye y promocione activamente a la mujer embarazada, y además, a través de una atención personalizada. La sociedad no puede vivir en ese clima en el que un mirar fundamental de la sociedad, que en la materia no es apoyada desde la administración pública. Digo que es un hito porque se está firmando en Alcorcón, gracias a la iniciativa de nuestro alcalde y de su excelente equipo, un convenio que va a ser histórico, un convenio que yo estoy convencido que en los próximos años, en poquitos años, van a emular otros muchos municipios y comunidades de España. Se trata de una apuesta clara y firme a favor del derecho a la maternidad por parte de las mujeres, extendiendo ese compromiso al apoyo a personas e instituciones que trabajen a favor de la familia como pilar fundamental de la sociedad. Creemos que es el momento de apoyar a la familia como institución, de apoyar a las familias numerosas como unidades de construcción social que están haciendo un gran servicio y que muchas veces no encuentran esa ayuda. Desde luego la ciudad Alcorcón está al lado de las familias, de las familias numerosas, de las mujeres y desde luego pues de la maternidad, del apoyo a la maternidad. Ambas partes se comprometen a colaborar en la realización de acciones de apoyo a la mujer gestante que se encuentra en situación de vulnerabilidad o exclusión, para conseguir de ese modo su integración en la sociedad en condiciones de igualdad y su plena autonomía personal, social y económica. Un call center con ayuda de Red Madre en el que podemos atender por fin las 24 horas del día a aquellas mamás, a aquellos papás que durante el embarazo, en los momentos posteriores tengan cualquier tipo de inquietud y sobre todo para atender a mujeres en riesgo de exclusión social o riesgo de tener algún tipo de discriminación por razón del embarazo.